Cuando ustedes señalan y señalan todo esto que hay malo en Guatemala, hay tres de los que lo miran hacia adentro que dicen cobardes, indiferentes y mediocres. Entonces no señalen si no son capaces de actuar, porque aquí en Santa Rosa y en Gutiapa lo que hay es gente valiente. Y ojalá... No me importa dónde participen, si es por aquí, si es por acá, si es aquí, si es de la venta, por donde se quiera, pero participen. Por eso sí, exíjale a esos partidarios, a esos políticos que demuestren lo que es democracia interna y que permitan que la juventud llegue al modelo. Yo sé lo que es la democracia interna, porque lo vivimos con el chino. En un partido que nos dejó participar y llegará ahí. Muchachos, váganle que Guatemala sí se fue. ¡Vamos!